Gracias por ver el video. 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 Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables, que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje. En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero y consta de una roca generadora impermeable, que alguna vez fue el hecho de un ambiente acuático y en donde se generaron los hidrocarburos, una roca reservorio permeable que recibió los hidrocarburos que emigraron desde la roca generadora y una roca sello que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y, mediante la perforación de pozos, extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales, hoy es posible recuperar también los abundantes recursos de gas y petróleo que no pudieron migrar y quedaron atrapados en las rocas generadoras de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking, que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntalarlas con arenas para que no vuelvan a cerrarse y conectarlas entre sí para permitir la recuperación de los hidrocarburos. A esto se lo llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella y quedaron entrampados en las rocas reservorio permeables. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras impermeables o de muy baja permeabilidad con ayuda de la estimulación hidráulica. Para extraer los hidrocarburos se requieren cinco procesos. Exploración Es el estudio de suelos que se realiza para identificar y localizar posibles yacimientos. Se toman muestras de roca y suelo en los que se describen las características de la superficie, imágenes satelitales y fotografías aéreas, y se someten a investigación y análisis. De ser ubicadas las posibles zonas donde existen hidrocarburos, se da inicio al segundo proceso llamado sísmica. Para la sísmica terrestre, se ubican pequeñas cantidades de sísmigel en orificios de 8 centímetros de diámetro y entre 5 y 15 metros de profundidad, y se producen pequeñas detonaciones que generan ondas que se propagan hasta el subsuelo, y a través de una estación receptora compuesta por unos equipos llamados geófonos, se recopila información de las características de las diferentes formaciones geológicas. Esto genera una imagen de las diferentes capas del subsuelo. Los geólogos determinan las zonas aptas para encontrar hidrocarburos y se da paso a la perforación exploratoria. En el caso de sísmica marina, se utiliza un barco científico que arrastra un juego de cables que portan los geófonos y pistolas de aire. Este mecanismo expulsa aire comprimido a alta presión, generando ondas que atraviesan el lecho marino y las diferentes formaciones del subsuelo, que rebotan para ser identificadas por los geófonos y ser analizadas por los geólogos. La exploración sísmica se realiza bajo parámetros de buenas prácticas y respetando las normas ambientales. Este procedimiento no afecta los acuíferos ni los cuerpos de aguas superficiales. Las compañías invierten altas cantidades de recursos económicos, humanos y tecnológicos, factores que no garantizan el hallazgo de un yacimiento, pero sí una operación con los más altos estándares y buenas prácticas. Perforación El primer pozo que se perfora en un área geológicamente inexplorada y que permite saber si realmente hay o no hidrocarburos, se denomina pozo exploratorio. Para esto se instala una torre de perforación para abrir un pozo que atraviesa las formaciones del subsuelo, hasta llegar al yacimiento que contiene el petróleo y o el gas. Esto puede durar entre un mes y más de un año, dependiendo de la complejidad geológica y del objetivo trazado. La torre o taladro Está compuesta por un sistema de tuberías de acero que se van uniendo a medida que avanza la perforación. Una broca que va perforando el suelo. Un sistema de lodos que bombea, inyecta y circula permanentemente. Lubrica la broca, sostiene las paredes del pozo y saca a la superficie el material sólido que se va desintegrando. Motores que imprimen la fuerza que requiere este proceso de perforación. Y un sistema de prevención de la salida de fluidos provenientes del subsuelo. Para llegar al yacimiento, en las diferentes etapas de perforación, se utiliza un tipo especial de tubería de revestimiento, la cual se cementa a las paredes del pozo y previene posibles contaminaciones de acuíferos. Producción Al finalizar la perforación, se realiza el completamiento y prueba de los pozos. Si el volumen encontrado justifica su extracción, se inicia la producción de crudo y gas natural. Mediante un instrumento llamado cañón, se perfora el último tramo de tubería, abriendo pequeños orificios, por donde empezará a filtrarse el hidrocarburo saliendo a la superficie de manera controlada. En ocasiones, el hidrocarburo llega a la superficie por flujo natural. De ser necesario, por insuficiente presión, se instalan sistemas artificiales para bombear el crudo. En el caso del gas natural, la presión del yacimiento es suficiente para impulsarlo hacia la superficie. Cuando esta presión va disminuyendo, es necesario implementar nuevos sistemas de compresión que estimulen su flujo hacia la superficie. En superficie, se utilizan diferentes equipos para limpiar las impurezas del crudo, separando sedimentos, agua, gas natural, y se adicionan diferentes químicos para alcanzar las propiedades exigidas por el mercado y se coloca en tanques de almacenamiento para iniciar su transporte. Para el caso del gas, se limpian sus impurezas y por razones de seguridad se agrega un producto químico que le da el olor característico. Luego se almacena mediante compresión en tanques especiales o se convierte en gas licuado para transportarlo directamente. Transporte Para el transporte a la refinería o puerto de exportación, se utiliza un sistema de tuberías de acero llamados ductos, que en la mayoría de los casos van a dos metros bajo tierra y en otros sobre la superficie del suelo, atravesando diferentes escenarios topográficos, en algunos casos hasta más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. También se utiliza transporte automotor en los casos en donde no existe la infraestructura de transporte de productos cercanos a las facilidades de producción. Para lograr que el petróleo o el gas fluyan por el oleoducto o gasoducto, se construyen estaciones o plantas de bombeo a lo largo de éste, las cuales inyectan presión al sistema impulsando el hidrocarburo. En los puertos o refinerías se almacenan en tanques especiales. Las formaciones geológicas, conocidas como rocas generadoras o shale, así como las denominadas tide, pueden contener abundantes recursos de gas y petróleo. Estas formaciones no convencionales, llamadas así por su baja o nula permeabilidad, se explotan a miles de metros de profundidad. Es, por ejemplo, el caso de vaca muerta, cuyas zonas de interés se ubican en promedio a unos 3.000 metros bajo la superficie. Para extraer hidrocarburos no convencionales alojados en formaciones shale y tide, es necesario, una vez perforados los pozos, utilizar una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking. Esta técnica, que fue desarrollada en Estados Unidos hacia fines de los años 40 y se utiliza en nuestro país en la mayoría de los pozos convencionales desde 1959, busca mejorar la permeabilidad de las formaciones que contienen hidrocarburos, mediante microfisuras en la roca de varios metros de longitud y apenas unos milímetros de espesor. Una vez creadas, el gas y el petróleo pueden fluir hacia el pozo a través de esas microfisuras para ser recuperados en la superficie. La operación comienza con el armado de la locación. El cuidado del medio ambiente y las estrictas regulaciones obligan a que las locaciones sean secas. Esto quiere decir que todos los fluidos deben manejarse en compartimentos perfectamente estancos y sellados, al igual que cualquier aditivo químico sólido. Una vez completada la locación, comienza a trabajar el trépano, herramienta que, al girar, tritura la roca y perfora el pozo. En la boca, que es su parte más ancha, el pozo mide unos 30 centímetros de diámetro. Durante los primeros 300 metros de la perforación, pueden encontrarse acuíferos de agua dulce, a diferencia de los más profundos que, salvo excepciones, contienen agua salada. Por eso, a lo largo de esos primeros metros, se constituye una zona de seguridad, en la que se practica un doble o triple encamisado. Este encamisado consiste en entubar el pozo con cañerías especiales y cementarlo a presión, desde el interior hacia afuera. Así, en los primeros metros, el pozo queda perfectamente aislado de las formaciones geológicas y los eventuales acuíferos de agua dulce, por una triple barrera de acero y cemento. La etapa siguiente implica utilizar métodos de diagnóstico, para asegurar que la integridad del pozo sea perfecta. La perforación continúa hasta la formación objetivo, en donde se encuentran los hidrocarburos. En ocasiones, el diseño del pozo puede requerir ingresar en la formación horizontalmente, a veces superando los 2.000 metros de extensión. El pozo está terminado cuando queda entubado y cementado a lo largo de toda su extensión. Para conectar el interior del pozo con las formaciones en las que se encuentran los hidrocarburos, es necesario punzarlo. Esto se logra con herramientas especiales, que generan orificios de menos de un centímetro de diámetro, a través del acero y del cemento. Practicados estos orificios, comienza la inyección del fluido de fractura. Este fluido consta en más del 99% de agua y arenas especiales, con la adición alrededor de una docena de aditivos químicos, en muy bajas concentraciones. Estos aditivos constituyen menos del 1% del fluido total, y en ningún momento entran en contacto con el medio ambiente. La mitad del volumen de aditivos químicos, aproximadamente, corresponde al ácido clorhídrico. El 25% del volumen de aditivos químicos es un gelificante, en general, goma guar. Y el 25% restante está compuesto por surfactantes, ruptores de gel, bactericidas y anticorrosivos, entre otros. La composición del fluido de fractura es declarada ante la autoridad de aplicación, antes y después de practicada la operación. El fluido es bombeado desde la superficie a gran presión. Una vez alcanzada la presión adecuada, comienzan a abrirse las fisuras en la roca. Estas fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que en forma vertical, unos 250 metros hacia los lados y entre 40 y 80 metros hacia arriba y hacia abajo. Toda la operación ocurre a miles de metros de la superficie y de los eventuales acuíferos de agua dulce. Para evitar que las fisuras vuelvan a cerrarse, se utiliza un agente de sostén, en este caso, arenas especiales inertes que mantienen abiertas las fisuras, permitiendo el paso del gas y del petróleo. Toda la operación se controla desde la superficie, para conocer exactamente y en tiempo real el crecimiento de las fisuras y así darles la dirección y la longitud deseadas. Terminada la primera etapa de fractura, se pasa a la siguiente. Para eso se coloca un tapón que aísla la zona del pozo ya fracturada y se repite el procedimiento entre 5 y 30 veces, dependiendo del diseño del pozo. Llega el momento, entonces, de remover los tapones. Al principio, cerca del 20% del fluido inyectado regresa a la superficie. Esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales, cloruros y carbonatos y debe ser tratada obligatoriamente para ser reutilizada en nuevas operaciones de estimulación hidráulica, lo cual reduce el requerimiento de agua fresca. También puede ser reinyectada en formaciones profundas, a miles de metros de la superficie y de eventuales acuíferos de agua dulce, en pozos autorizados por la autoridad de aplicación. A medida que se reduce la cantidad de agua de retorno, comienzan a fluir los hidrocarburos. En este momento, todos los equipos de perforación y fractura se han retirado, quedando solo a la vista el cabezal del pozo. Los trabajos de perforación y terminación de un pozo demandan unos pocos días, frente a las décadas durante las cuales el pozo podría producir hidrocarburos. Cuando el pozo finaliza su vida útil, se practican los trabajos de abandono. Se retiran las válvulas superficiales y se rellena el pozo con cemento, antes de asegurar su boca con tapones especiales. La locación queda lista para nuevas actividades productivas o para ser repoblada por las especies locales. El petróleo es un hidrocarburo formado principalmente por dos elementos químicos naturales. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en los combustibles, lubricantes y otros derivados que utilizamos en nuestra vida diaria. Pero en primer lugar, aprendamos cómo está constituido. El petróleo es un hidrocarburo formado principalmente por dos elementos químicos naturales. El hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que llega desde los yacimientos. Para utilizarlos, previamente es necesario separarlos. El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de destilación. En la torre de topping empieza el fraccionamiento, separando las cadenas de hidrocarburos. Cuando el petróleo entra en la torre atmosférica, la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados quedan abajo. Al ascender los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas, pasan de nuevo al estado líquido. Así, cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas. Los más livianos son el propano y el butano. Estos gases son los utilizados en las garrafas, salen de la torre, se procesan y se almacenan para su comercialización. Las naftas livianas y pesadas, de las que hablaremos más adelante. El kerosene, Jet A1, que es el combustible usado por los aviones. El gasoil liviano, que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido. El gasoil pesado, que también deberá pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad antes de ser comercializado. Finalmente, en la base de la torre nos encontramos con residuos sin destilar. Pero no son basura, aún queda mucho trabajo por hacer. Gracias. 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 queda mucho trabajo por hacer. Con lo que aprendimos hasta ahora, ¿cómo separaríamos estos residuos? ¿Con más calor? No. Si aumentamos tanto la temperatura, los componentes se carbonizarían. Para realizar este procedimiento está la unidad de vacío, que destila sin alterar la composición a presiones muy bajas. Acá, las sustancias se evaporan a una temperatura menor y no se degradan. De esta manera obtenemos nuevos componentes, casoy liviano y pesado, que son enviados a un tratamiento para su comercialización posterior, además de un residuo pesado y muy viscoso. ¿Ya no se puede hacer nada más? Claro que sí. El proceso continúa para obtener más derivados. Este residuo está formado por cadenas de hidrocarburos largas y pesadas, que deben ser rotas en partes más pequeñas para usarlas. Aquí entra en función la unidad de craqueo térmico o coque. En este equipo el producto se calienta a 500 grados y pasa a las cámaras de reacción. Los componentes pesados se rompen y forman componentes más livianos. Por la parte superior de las cámaras salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora, donde vuelven a separarse por destilación, obteniendo otros gases, naftas, gasoil y gasoil pesado. Con todo lo que vimos, podemos asegurar que se puede obtener del petróleo una gran cantidad de compuestos. Pero todavía hay más. En las unidades de topping, vacío y coque, obtuvimos gasoil pesado. Necesitamos convertir este producto en uno de mayor valor comercial. Para esto, usamos la unidad de craqueo catalítico, donde partimos las cadenas largas de hidrocarburo del gasoil pesado y formamos numerosos compuestos de cadenas más cortas. Los gases metano y etano, que son el combustible de los hornos de la refinería. Los gases propano y butano, utilizados como materias primas en la industria petroquímica. Combustible para automóviles, que va a formar parte de la nafta super e infinia. Gasoil, que será el combustible de una amplia variedad de maquinarias. Además, si combinamos una pequeña porción de gasoil liviano con una parte mayor del fondo de vacío, obtenemos fuel oil, el combustible de los barcos y las centrales de energía eléctrica. Pero vayamos a ver qué pasa con el más conocido de los combustibles. La nafta. El combustible que viene del craqueo catalítico se fracciona antes de llegar a la mezcla final. La parte más liviana se dirige a la unidad TAME, para producir naftas de mayor calidad. La otra parte, junto con las naftas que vienen del topping y del coque, van a la unidad de hidrotratamiento, donde entran en contacto con hidrógeno, y las reacciones químicas suprimen los metales, azufre, oxígeno y nitrógeno. Gracias. Se eliminan no solo porque bajan la calidad de la nafta, sino que además son contaminantes del medio ambiente. Ahora, sin estos elementos, la nafta será mejorada y se incrementará su calidad, modificando las cadenas de moléculas. Una vez realizado este reajuste, están listas para incorporarse a la mezcla final y formular naftas de la más alta calidad, con el mayor octanaje, como Infinia. De esta manera, llegamos al final del recorrido por la refinería. Ahora conocemos cómo y de dónde proceden los combustibles y derivados que utilizamos a diario. Gracias. 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 Gracias.